Que yo quiero machucarla y decirle a mi mujer Que no me busque todo el día y no llame la policía Y que llegare por la noche Que yo quiero prepararla y comprarme un fernet Quiero tocerme en el día y beber todo el día Y cuando llegue la noche y que, que te si me pongo a bolear Usted sabe mejor que nadie que yo Quedo torcido y nadie me puede levantar Y que, que te si me pongo a bolear Usted sabe mejor que nadie que yo Quedo torcido y nadie me puede levantar La tebi y la flor me dominan Arriba la coca y también la bebida Boleamos de noche y bebemos de día Que esta fiesta no dura hasta seis días La tebi y la flor me dominan Arriba la coca y también la bebida Boleamos de noche y bebemos de día Que esta fiesta no dura hasta seis días ¡Ahhh! 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 El Radamel que canta Dice allí, dice allí ¡La calvicie! ¡El Motacú para atrás! ¡El Motacú para atrás! ¡La nueva parodia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!